En este vídeo vamos a hablar de los últimos detalles de la ya cercana ceremonia del Balón de Oro y hablaremos de la última propuesta del Borussia Dortmund para retener a Erling Haaland. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del fútbol internacional, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar ya de la cercana ceremonia del Balón de Oro. En un año en el que hemos disfrutado de Eurocopa, Copa América, Copa de Oro y los Juegos Olímpicos, además de las ligas domésticas y los torneos internacionales de clubes como Liga de Campeones, Copa Libertadores como principales referentes, determinar quién ha sido el mejor futbolista se presenta como la decisión más complicada de los últimos años. La incidencia de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en el panorama futbolístico no ha estado a la altura de otras temporadas, aunque el argentino ha levantado la Copa América y el portugués continúe goleando, aunque sus clubes Juventus y Manchester United no hayan brillado como se esperaba. En esta situación, los grandes dominadores de estos premios desde 2008 siguen siendo aspirantes a los dos galardones, aunque en el panorama aparecen muchos otros candidatos que se quieren apuntar a una fiesta que conocen muy bien tanto la Pulga como CR7. Messi ha ganado dos balones de oro, cuatro FIFA's World Player, galardón que se instauró en 2009 tras la fusión del premio de France Football y el que concede la FIFA y que se separaron en 2016 y un The Best, premio que creó la FIFA en 2016 tras desvincularse de France Football. Por su parte, el portugués posee tres balones de oro, dos FIFA World Player y dos The Best. A pocas fechas de que se conozcan los ganadores del Balón de Oro, 29 de noviembre y The Best, 17 de enero, la lista de aspirantes está más abierta que de costumbre. Ambos galardones tuvieron un periodo de convivencia entre 2010 y 2015, aunque volvieron a tomar caminos diferentes con un resultado muy parecido desde entonces. Si no ganaba Messi lo hacía Cristiano, una alternancia solo rota por algún intruso como el croata Luka Modric, ganador del Balón de Oro y The Best en 2018, o el polaco Robert Lewandowski que alzó el premio que otorga la FIFA en 2020. Respecto al Balón de Oro 2021, el primero después de que en 2020 sus gestores, la revista France Football, decidieran no entregarlo porque no se daban suficientes condiciones de igualdad entre los futbolistas en una temporada jugada en circunstancias excepcionales. Por la pandemia del coronavirus, muchos de los 30 aspirantes tienen tantas opciones de ganarlo como Messi y Cristiano. Junto al argentino y al portugués figuran como aspirantes Neymar, Benzema, Mbappé, Lewandowski, Kanté, Jorginho, Salah y jóvenes promesas, como el noruego Haaland, el inglés Foden o el español Pedri ganador del premio Golden Boy al mejor futbolista sub-21 del año. 30 aspirantes, todos ellos de clubes europeos con amplia presencia de representantes del Chelsea con 5, equipo que conquistó la Liga de Campeones, como el Manchester City, también 5 y el Paris Saint Germain con 4. Por nacionalidades la diversidad también es acentuada con dominio de 5 italianos, 4 ingleses, 3 españoles, franceses y portugueses, 2 argentinos y belgas, y un argelino, brasileño, croata, danés, egipcio, noruego, polaco y uruguayo. Un debate intenso. Desde que se conoció la lista de aspirantes, el debate ha ido creciendo en intensidad, con opiniones de distinta procedencia argumentando los pros y contras de los candidatos. Una de las opiniones que se ha escuchado con más estridencia, ha salido de la boca del ex internacional francés Patrick Ebrard en declaraciones a la cadena Spien. En mi opinión, el Balón de Oro tiene que ser para el Jorginho Canté. Estoy harto, podrido, que se lo den a Leo Messi. ¿Qué me van a decir que hizo este año? ¿Ganar la Copa América? Bueno, está bien, pero digan que hizo en todo el año con el Barcelona. Así lo argumentó Ebrard. Los defensores de la candidatura de Jorginho, centrocampista italiano del Chelsea, se multiplican después de los títulos conseguidos con su club, Liga de Campeones y la selección italiana. En Italia la apuesta por Jorginho es generalizada. ¿Deberían darle el Balón de Oro a Jorginho? Lo merece, respondía el legendario Gianfranco Zola a la prensa inglesa. En Madrid, principalmente en el entorno del Real Madrid y en Francia, la apuesta a Ascarim Benzema, el delantero madridista ha completado una excelente temporada, aunque solo ha conseguido un título, la Liga de las Naciones, con la selección francesa tras su regreso después de una ausencia de más de cinco años. Para el diario El Equip, la Liga de las Naciones corona dos años formidables del madridista y recuerda que el año pasado posiblemente el mejor de su carrera, no se entregó el premio por la pandemia, pero que sus méritos también deberían ser tenidos en cuenta. Para la nueva edición, si el ganador del Balón de Oro se conocerá el 29 de noviembre en París, el de Best deberá esperar al 17 de enero, donde 11 futbolistas aspiran a este premio, aunque a primeros de enero se conocerán los tres finalistas. El delantero polaco del Bayern, Robert Lewandowski, ganador de la última edición, vuelve a encabezar el once de aspirantes, junto a Messi, Neymar, Benzema, Mbappé, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Haaland, Kanté, Jorginho y Salah. En un año de mucho fútbol, con el regreso del público a los estadios, las encuestas por el mejor jugador de 2021 están más abiertas que nunca, aunque el nombre de Leo Messi una vez más esté entre los principales aspirantes, pero con más competencia que en ediciones anteriores. Por tanto, los dos premios que están más abiertos que nunca, vamos a hablar ahora de Erling Haaland, y es que el Borussia está dispuesto a duplicarle el salario al noruego. Erling Haaland va a ser uno de los grandes nombres del mercado en 2022. Su salida se da prácticamente por hecha a otro club de mayor categoría, pero en el Borussia Dortmund se resisten a dejarlo ir, por ello el conjunto alemán le va a plantar una nueva oferta de renovación. En la misma se incluirá un sustancioso aumento de salario para convencer al noruego de que siga en el equipo. Indicó Sky en Alemania que el Borussia Dortmund le ampliará el salario de los 9 millones de euros que percibe actualmente, hasta los 16 o 18 que podría llegar a cobrar. Lo que el Borussia Dortmund quiere conseguir no es solo que Haaland siga en la plantilla, sino que no se pueda marchar por únicamente 75 millones. Quiera hacer el cuadro germano, lo que hizo el Leipzig con Dayotup americano, que renovó para que no se fuese en 2020, y lo vendió al Bayern de Múnich este pasado verano. Por tanto, el Borussia Dortmund a la desesperada para intentar retener. A Haaland un caso parecido es el del PSG con Mbappé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!